Mi última visita del año fue a Valladolid. Sus pinchos son muy conocidos, así que el domingo 22 me cogí un welling para probarlos. Me recomendasteis muchísimos pinchos y no tuve tiempo para todos. Por ejemplo, para cuando llegué a la Larcón ya estaba cerrado, así que me quedé sin probar sus torreznos. Pero en fin, así tengo excusa para volver. Uno de los más recomendados, sino el que más fue el restaurante Los Zagales. Así que empecé la ruta por todo lo alto. Me pedí un tigre tostón, un pincho que ganó el concurso de la ciudad en 2010. Como veis tiene aspecto de pastelito y es un pan negro frito, crujiente, enrollado y con un relleno de queso, cebolla confitada, morcilla y tostón. Una delicia, aunque un pelín dulce para mi gusto. El pincho me costó 2,75. El barjero también fue recomendadísimo. Está, como casi todos, cerca de la Plaza Mayor. Allí tienen el pincho del mes, así que la cosa va variando. Estaba llenísimo. De hecho ha sido la vez que más llenos he visto los bares. Supongo que se debía que era domingo por la tarde. Para grabar con más comodidad me quedé fuera. Hacía algo de frío, pero valió la pena. Tiene una excelente relación calidad-precio. Por el pincho pagué un euro. El siguiente fue el Villa Paramesa. Fue el más recomendado entre profesionales y no me extraña. Allí me sirvieron una carrillera de cerdo ibérico al regaliz y con pera. Una combinación muy acertada. Por el tipo de cocción, la carrillera, en lugar de desmenuzarse, tenía una textura tierna muy agradable y la pera es un buen contraste. Eso sí, una elaboración así hay que pagarla. El pincho de carrillera está a 3,50 euros. Me han sorprendido un poco las críticas que he leído del restaurante La Taona en TripAdvisor. La verdad es que mi experiencia estuvo bien. Una vez más pregunté por el pincho que más les piden y me sirvieron un navegante. Se trata de una anchoa macerada con tomate confitado y queso a las finas hierbas. El pan se conserva crujiente y la anchoa está muy rica. Por el pincho pagué 2 euros. Después, un breve paseo hasta la jamonería Sarmiento. Al entrar hay una barra larga en un pasillo estrecho. Estaba bastante lleno pero me hicieron un hueco. Allí me sirvieron un miguelito. Es una tosta cubierta de lacón picado mezclado con salsa holandesa y cubierto por una loncha de jamón curado. El pan estaba algo blando pero la combinación era interesante. El miguelito está a 1,80. Había quedado con mi amigo Rubén del restaurante Lenar en la Plaza Mayor y me acompañó a la última visita de la noche. Las croquetas de jamón del bar El Corcho fue una de las especialidades que más me había recomendado así que no me podía ir sin probarlas. A pesar de que ya eran más de las 11 seguía habiendo mucho ambiente. Se nota que es el pincho que más les piden porque tienen las croquetas listas para servir. Son muy crujientes por fuera y espesas por dentro y tienen un excelente precio. Un euro la croqueta. Aquí tenéis el ranking y la semana que viene voy a probar los tortos de maíz asturianos. Ya me diréis si es mejor ir a Oviedo o a Gijón para probarlos.